Mi nombre es Juan José Aliste y el 10 de noviembre de 1995 pasé a formar parte de ese gran número de víctimas del terrorismo. Con estas palabras se ha presentado Juan José Aliste a los alumnos del Colegio Nuestra Señora del Rosario Dominicos en Valladolid. Este comandante del Ejército participa en este programa del Ministerio del Interior y en colaboración con la Junta de Castilla y León para acercar a los centros educativos los testimonios de víctimas del terrorismo como él. Se trata de dar a conocer a los más jóvenes que ya no han vivido tan de cerca lo que ha sido el terrorismo dar a conocer lo que fue esa realidad, explicarles lo que supuso para muchas personas además contando experiencias en primera persona, lo que supuso de asesinatos, de muertes y de daños y secuelas para muchas personas. El objetivo del proyecto es doble. Por una parte lo que pretendemos es que los jóvenes fomentan en ellos valores frente a la violencia, en especial a la violencia terrorista fomentando la tolerancia, el respeto y el debate pacífico de las ideas dentro de la divergencia que puede abrir cada uno ideológicamente, políticamente o religiosamente. Y por otra parte también y muy importante sobre todo en estos momentos que se conozca cuál es la verdadera historia del terrorismo en España contada desde el punto de vista de sus víctimas. Juan José Aliste ha relatado a los alumnos de cuarto de la ESO cómo fue el atentado en el que perdió las dos piernas y todo lo que ha supuesto para él y para su familia. Si a mí me llega a pasar que el atentado surge cuando llevaba a los cuatro niños en el coche yo creo que jamás hubiera sido capaz de salir de ese bache. Experiencias como la suya podrán conocerse en 19 centros de la comunidad haciendo partícipes a los alumnos de lo que realmente supone el terrorismo. Gracias por ver el video.